¿Cómo les va, chicos? La idea es hoy trabajar la parte de descripciones que está dentro del libro, trabajarlo todo aquí, de manera que ustedes puedan dedicar tiempo a, en este caso, a seguir preparando la declamación que tienen que presentarla el día miércoles en clase. Buenos días, Luis. Buenos días. Gracias. Por lo tanto, abran su página de libro, en la página 178. Yo elegí el de, ¿cómo es? El de Piesitos Lentos. Ya. Y la idea es llenar las actividades de descripción que están aquí, en la otra página. Y aquí vamos a ver cómo hacemos un dibujo y con eso trabajaríamos hoy. Sí, pero antes hay que leer que es una descripción y de qué se trata una descripción. Los buenos textos narrativos son aquellos que tienen descripciones tanto de lugares como de los personajes. Recuerden que un libro debe hacer imaginar al lector todo lo que está dentro del texto. ¿Sí? ¿Cómo hago imaginar al lector? ¿Cómo es un personaje si no lo describo? ¿Sí? Entonces, en este caso, la capacidad de describir, que se presenta siempre en los textos narrativos, en los buenos libros, ¿ya? Es dar características, propiedades, funciones, objetos, personas, lugares, instituciones y eventos sobre diferentes cosas. ¿Sí? Josué, lee el primer texto que está en morado dentro del libro, por favor. Dice, ¿alguna pregunta en qué página estamos? 178. ¿Cuál? ¿Eso que dice? ¿Lea el siguiente fragmento? Ajá. En medio de la calle se crea un impresionante remoleno. El viento arriba una cantidad increíble de cosas grandes y pequeñas. Se destapan hidrantes en medio de la ciudad. Los basureros públicos se desprenden de las aceras, al igual que las bancas de los parques y algunos aguas. Mientras este caos se produce, se divisa en medio del ojo del huracán, por la parte de arriba. Una suerte de plato gigantesco con una luz roja que se prende y se apaga, haciendo juego con otras luces azules y verdes que brillan alrededor del artefacto. Efectivamente, parece un ovni. Y eso mismo es de él. Una vez en la Tierra, comienzan a descender una serie de personajes extraños. Verifican que se trata del planeta Tierra y corren para llevar a cabo su misión. Unos buscan alimento, otros agua, unos buscan amigos, otros alguien que les comprenda, otros buscan amor. En esa parte estoy describiendo a un personaje, a un evento, a un lugar. ¿Qué estoy describiendo? Un lugar. ¿Seguro que es un lugar? En especial, específico. No puedo describir un personaje porque no estoy diciendo los extraterrestres son amarillos, verdes. ¿Qué estoy describiendo? Un evento. Un evento, ¿no? Un evento catastrófico. Póngale, en este caso es el remolino. ¿Qué provoca un remolino? Y después, desde el asunto de los extraterrestres. Entonces, un evento que en este caso es un evento catastrófico. Pueden ponerle por abajo, en lápiz, abajo del texto, que es un evento catastrófico lo que se está describiendo. Como les digo, esto es propio de un texto narrativo. ¿Dónde es? Lo que acaba de leer Josué está aquí. En la parte de aquí abajo, en esta línea que está en blanco, aquí podemos poner evento catastrófico, ¿no? Que es lo que se está describiendo ahí. En la parte de aquí, ya se lee que es una descripción y cómo se la hace. ¿Sí? Como les digo, aquí dice que el texto es producto del asunto narrativo. ¿Sí? Y que se hace en talleres de literatura. Entonces, vamos a ver un video sobre eso antes de hacer una descripción del tren que se ve en la imagen. ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Sí? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis, estoy aquí con un nuevo taller y podemos decir que es uno de esos que todavía faltaba por colgar y que es de los más básicos. Este es un taller en el que vamos a hablar de cómo hacer una descripción y además de cómo hacer la mejor descripción adecuada a cada momento y a cada historia, a cada escena, etc. Así que, si os parece, vamos a ver ya mismo en qué consiste el video. Espero que haya quedado claro el resumen y vamos ya con el taller. Vamos a comenzar con una definición sencilla de lo que es una descripción. La descripción es la técnica con la que explicamos, de manera detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares, los objetos y sentimientos. Sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Tan importante como hacer una buena descripción es hacerla en el momento adecuado. La descripción es parte del trabajo de la narración misma y puede cumplir diferentes funciones. En primer lugar, puede servirnos para ampliar y focalizar el campo narrativo, para ubicar al lector en la escena. Por otra parte, también nos ayuda a marcar el ritmo de la narración, permitiendo acelerar, frenar y dar momentos de descanso y distensión en la lectura. Es importante tener en cuenta que la descripción se ha realizado de formas muy diferentes a lo largo de la historia de la literatura. En la actualidad, normalmente intentamos que la descripción esté al servicio de la narración de la historia. Por tanto, hemos de incorporar aquellos detalles que el lector necesite para comprender la historia que está leyendo. Si faltan los esenciales, resultará poco visible. Sin embargo, es importante no ofrecer tampoco detalles que no correspondan especialmente a la trama, que no vayan a ayudar a aportar cosas sobre los personajes y otra serie de información que resulte interesante para el lector. Por supuesto, esto es solo una tendencia, pero en general, mi recomendación es que seleccionéis los detalles que son verdaderamente relevantes para el lector. Esto no nos exime, como autores, sin embargo, de conocer en detalle todo aquello que vayamos a describir. Para poder describir un lugar, una persona, un objeto, un sentimiento, lo que sea que queramos describir, lo que tenemos que hacer es parar el tiempo. Para describir, es importante, como hemos dicho, parar el tiempo y detenernos a observar. Pensad que a la hora de hacer una descripción, el tiempo está prácticamente detenido. Imaginaos que os paráis a mirar desde un balcón o desde una ventana. Para hacer una correcta descripción, es importante conocer todos los detalles del objeto de esa descripción que vamos a realizar. Por tanto, fijémonos bien y no pensemos en el transcurso del tiempo. Una vez que tengamos estos detalles, será el momento de buscar la forma de plasmarlos de la manera más eficaz. Una vez que hemos detenido el tiempo, debemos detenernos a fijarnos en todos esos detalles como ya hemos mencionado anteriormente. A continuación, seleccionaremos aquellos que nos han resultado más relevantes y que pueden quedar mejor grabados en la mente de nuestro lector. Esos serán los que pongamos en el papel para realizar la descripción. Es importante también intentar seguir un orden lógico. Es decir, empezaremos por un punto y nos iremos moviendo hacia otro. Los ejemplos más habituales que os puedo dar para elegir la forma de describir y de movernos en la descripción son los siguientes. Pensad, por ejemplo, en cuando entráis en una habitación en la que nunca habíais estado antes. Lo normal es que vuestros ojos se dirijan en primer lugar a un punto y vayan haciendo un barrido, que puede ser de arriba abajo, de la zona más cercana a la más lejana, etc. Esto mismo es lo que tenemos que intentar facilitar al lector con nuestra escritura. Seguramente os surja la duda de cuál es la mejor forma en cuanto al lenguaje de utilizar todo esto que hemos ido recopilando para preparar precisamente esta descripción. Pues vamos a ello. La descripción tiene un lenguaje específico del que podemos mencionar las siguientes características. El uso de verbos relacionados con la descripción, normalmente más verbos copulativos como ser, estar o parecer que predicativos que indicarían acción. Y el uso de figuras literarias también relacionadas con la descripción. ¿Cuáles son las más habituales? Las metáforas, los símiles, las inestesias, la adjetivación o los epítetos. Tened en cuenta todos estos recursos a la hora de realizar vuestras descripciones. Listo. Prácticamente lo que hemos escuchado, hemos visto, se encuentra en esta parte de la trama descriptiva del libro. ¿Sí? ¿Cómo ir haciendo una descripción? Basta decir que no es solo ver la imagen, sino hay que observar la imagen, cambia la función. Y hay que fijarse en una serie de detalles para poder describirla. ¿Sí? En la actividad 10 dice, observa la imagen y escribe una pequeña trama descriptiva del objeto que aparece. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Un dibujo de una señora. No. A la 179. ¿Qué tengo yo ahí? Un tren. Un tren. ¿Sí? Un tren. Un simple tren. Un simple tren. Voy a repetir, por favor. Es un simple tren. O hay algo que yo tengo que poder, alguna cosa que yo pueda señalar. Ya eso ve en la 10. A ver. ¿Listo? En qué parte del día puedo yo encontrarme, según el alrededor. Es el amanecer, el atardecer. ¿Qué será? Bien temprano de mañana. Espera. Es del amanecer. El amanecer. No, no, no. Es el atardecer. El atardecer, sí. Se está ocultando el sol. Ya. Entonces, yo puedo comenzar mi descripción de la foto por ahí, ¿no? En el atardecer, ¿de dónde? O sea. De un lugar, de una ciudad, de un campo. ¿Dónde estoy? Creo que es un campo. Un campo. Un campo. Ya. Entonces, yo puedo comenzar así esto. En el atardecer. De un campo, viene pasando un tren. Un tren. Echando un. En el atardecer de un campo, viene pasando un tren. Esa máquina de ese tren. Se escribimos. Sí. Es a vapor. Es una máquina. A leña. Es una máquina. ¿Qué? ¿A qué se puede decir? ¿Quién puede repetir, por favor? En el atardecer de un campo, viene pasando un tren. ¿Un tren a qué? A vapor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí comenzamos. Ahí tenemos una posibilidad. Se va a dar más de descripción, ¿no? En el atardecer de un campo, viene pasando un tren a vapor. ¿Ya? ¿Cómo? El tren es extenso, es pequeños. Voy a repetir. Extenso, porque creo que es tenso. ¿Ya? Entonces, eso también podemos describir, ese es un adjetivo, ¿no? En el atardecer de un campo, viene pasando un tren a vapor, coma. Extenso, con una serie de vagones. Extenso, con una serie de vagones. No vagones, sino con una serie de vagones. Recuerde que cada parte del tren se considera un vagón. Extenso. Vagones. Extenso, con una serie de vagones. Dicen, son solo cuatro vagones. Y el de al frente, el que los hace avanzar. Son los que se ven. Si ustedes ven que la perspectiva hay mucho más. Son los que se ven. Cuatro vagones son los que se ven, pero si se ve a perspectiva, eso hay mucho más. Extenso. Extenso, con una serie de vagones. Punto seguido. Es un tren nuevito, viejo. Nuevo, seguro que es nuevo o es viejo? Viejo. El deterioro ha provocado un color. Los colores son, en este caso, adjetivos, ¿no? El deterioro ha provocado. Es un tren viejo, como el deterioro ha provocado. No, punto nomás. Directamente. El deterioro ha provocado. ¿Es un tren viejo? Es un tren viejo. No, dije que es el tren viejo. Porque si no, ya puede decir el deterioro y el, y el, y el, y que es viejo. Ya estoy diciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no es válido hacer eso. Ya con el deterioro es ya decir que estoy viejo. Entonces, dije punto seguido. El deterioro ha provocado. Un color. El deterioro ha provocado un. Color plomo. Un color plomo. Y en algunas partes se nota. ¿Qué pasa cuando un metal se deteriora? Se oxida. Ya, entonces en algunas partes. Se oxida, embrujado, Mateo. Y en algunas partes se nota su oxidación. ¿Qué pasa cuando un metal se deteriora? Y en algunas partes se nota su oxidación. Su oxidación. Ya nada más. ¿Podemos describir algo más? A mí sí me alcanza. Un montón de líneas me queda. Ya. A mí también. A mí me faltan siquiera un poco de la última línea. Y me quedarían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, once. Me queda. Once y medio. Ya. Lo único que podríamos decir. Parece que el tren va lento, va rápido. Va rápido. Va rápido. Ya. Entonces podríamos decir. El ferrocarril va rápido. Y llegará pronto a su destino. Hasta ahí nomás podríamos decir. Punto seguido. El ferrocarril va rápido. Sí, se dice. El ferrocarril va rápido. Y llegará pronto a su destino. Y llegará pronto a su destino. No. Gracias. 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 Ya. Entonces, como ven, en una parte del ejercicio se ha descrito un evento. Aquí una cosa, en este caso, nosotros podemos describir lugares, personajes, ¿sí? Dentro de una historia. Ya. Para hacer la práctica de la parte de aquí, ¿no? Sí, de que ejercicio que esté demorado. Aquí dice que describamos en una reseña, pero ya hemos hecho bastante ese asunto de películas. ¿Qué quieren describir? Personajes o lugares. 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 Veamos, veamos un lugar en especial entonces. Gracias. 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 Gracias nos mire está viendo. Gracias. 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 si no ya esto se encuentra en el ecuador en el volcán altar cerca del volcán altar ay que lindo que linda vista imaginen que alguien le lanza a una persona ha visto videos en los que se lanza desde muy alto y cuando creen a veces una como si fuera pared y después de un rato se vuelven a hundir no o si es como que de repente si bajas muy rápido el agua se vuelve como una pared que cuando golpeas suena algo y te duele y de ahí después de un rato cuando ya te te hundes bueno en estas son lagunas más para ver para fotografiar más que para nadar chicos si y además que para llegar a esta laguna hay que andar bastante una caminata de 20 horas a ver por favor pongan en la provincia de chimborazo en la parte morada no por favor página página 180 página 180 en la provincia de chimborazo coma cerca de la montaña más alta del ecuador en donde linda en la provincia de chimborazo cerca de la de la montaña más alta del ecuador en la provincia de chimborazo cerca de la montaña más alta del ecuador en la provincia de chimborazo cerca de la montaña más alta del ecuador coma se encuentra una elevación una elevación que se conoce como el volcán apagado altar se encuentra una elevación que se conoce como el volcán apagado altar se conoce como el volcán apagado altar altar con mayúscula la primera por favor por qué me hace esto licenciado tengo que borrarla y ponerla a mayúscula entonces se supone que si estás diciendo un lugar en especial altar punto seguido al subir cuatro mil doscientos metros de altura punto seguido punto seguido al subir cuatro mil doscientos metros de altura nos encontramos nos encontramos con la laguna amarilla nos encontramos con la laguna amarilla con la laguna amarilla su coloración es producto del azufre su coloración es producto del azufre pues ahí era el cráter del volcán su coloración es producto del azufre punto seguido punto seguido punto seguido punto seguido desde su mirador se pueden observar otras montañas como el cari guairazo y el chimborazo desde su mirador se pueden observar otras montañas como el cari guairazo y el chimborazo como se escribe cari guairazo cari guairazo cari guairazo cari guairazo cari guairazo desde su mirador se puede observar otras montañas como el cari guairazo y el chimborazo bien punto seguido punto seguido la coloración puede cambiar de verde a azul depende del lugar donde se la mire puede cambiar de verde a azul depende del lugar donde se la mire depende de donde se la mire depende del lugar donde se la mire aquí le vemos por ejemplo a la misma laguna en verde aquí en amarillo aquí en azul o sea depende de donde se la mire es la misma ¿no? depende del lugar donde se la mire tenemos espacio todavía en la descripción sí un montón dice un montón dice Camila punto seguido además de la satisfacción de subir una montaña además de la satisfacción de subir una montaña como nos podemos encontrar con gran cantidad de flora a su alrededor punto seguido punto seguido además de la satisfacción de subir una montaña nos podemos encontrar con una gran cantidad de flora a su alrededor coma lo que hace más atrayente el paisaje hasta ahí nomás dejemos porque no creo que podamos no podemos encontrar que vuelvo a decir además de la satisfacción de subir una montaña coma nos podemos encontrar con gran cantidad de flora a su alrededor coma lo que hace más atrayente el paisaje nos podemos encontrar con gran cantidad de flora a su alrededor coma lo que hace más atrayente el paisaje lo del otro gráfico y las otras capacidades y el ejercicio que nos falta ver del del video nos vemos a los que salimos y entramos de la sala por favor chicos coma queda menos un minuto coma coma lo que hace más atrayente el paisaje Antonio eso es lo que hace más atrayente el paisaje es que no se hace más atrayente el paisaje lo que hace más atrayente el paisaje